Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Monteverde, ingresado del doctorado en Ciencias Sociales y Políticas del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas del Ibero. Como todas las investigaciones, uno va haciendo ajustes en lo que uno va pensando sobre temas en específico. Iba llegando eso en hora y justamente en mi estado, en ese momento, sigo creyendo que si está en las mismas condiciones, tiene mucha violencia, mucha violencia sobre narcotráficos, sobre desaparecidos, una violencia que podemos llamarle como estructural. Pero cuando yo me acerco al doctorado, empiezo a ver otras dinámicas en el México central, en la ciudad, sobre todo en la periferia. Uno va interiorizando ciertas prácticas que van imponiendo la vida cotidiana en la grande ciudad. Movernos dentro del espacio, a qué hora salir, a qué hora no salir de casa, qué llevar, qué no llevar en la mochila en caso de un asalto. Todas estas prácticas a mí se me hacían muy distintas a mi lugar de origen. Me hacía muy fuerte este tipo de normalización de la violencia. Llego yo al tema este. En primer lugar, dije, quiero saber justamente cómo son las consecuencias que tiene la violencia en la periferia urbana de la Ciudad de México. Me di cuenta que gran parte de lo que nosotros sabemos sobre la violencia siempre partimos como de juicio, siempre partimos como de, en términos sociológicos, de objetos de estudio reconstruidos o hechos, van determinando la mirada de las personas, sobre todo las personas que investigamos estos temas. Yo quise hacer un giro de tuerca, me quise preguntar cómo eran las formas de estar, las formas de habitar, las formas de sentir estos lugares considerados violentos por los medios de comunicación. Y por ello me fui a vivir dos años, 21 meses, sí, dos años, 21 meses a una colonia. En mis primeros acercamientos a Ecatepec, los habitantes me decían que una de las colonias más peligrosas, entre comillas, era San Agustín. Y los mismos policías, me llamó mucho la atención, los mismos policías me preguntaban a qué quería sus datos. Me recuerdo mucho una frase ahí de una policía que me decía, si tú fueras mi hijo, yo te digo, ¿qué haría? Porque yo, aunque me pagaran, siendo policía, aunque me pagaran, yo no me fuera a vivir para allá. Entonces, todas esas construcciones de prejuicios, de estereotipos, en vez de asustarme, me llamaron más la atención. Voy, recoro la colonia, entro a una calle, veo un departamento que está en renta, rento ahí y estoy en gran parte de la investigación. El detalle fue cómo pasar de ser vecino, ser como investigador. Hago un primer mapeo de las organizaciones que hay en la colonia, encuentro un centro cultural. Esto me anima a entrar allí como oyente de los cursos que hay. Empiezo a entablar amistades con estos jóvenes en la colonia. Después, uno como etnógrafo va construyendo relaciones. Yo creo que eso es la etnografía, construcción de relaciones. Y eso me sirvió mucho, llegar a este espacio. Y uno va haciendo esto, uno va tejiendo relaciones sociosimbólicas. Ellos me decían que sufrían algo, que sufrían algo que para nosotros los investigadores lo llamamos como violencia invisible. Ellos sufrían mucho de un estigma por vivir en un barrio violento. Que en palabras de ciertos autores le llaman estigmatización territorial. Es un, vamos a llamarle así, como una marca distintiva en la identidad de estas personas. Por eso lo he hecho de vivir en un territorio así. Esta marca está prácticamente construida por toda una narrativa de un discurso de poder, de los medios de comunicación, del discurso político. Va construyendo sobre estas representaciones de lugares violentos. Lo interesante en esta colonia es que este discurso de poder se desdobla en el terreno. Es tan fuerte este discurso de poder que va determinando la sociabilidad en la misma colonia. Yo me di cuenta, como ya vecino, después como investigador, que esa colonia tenía límites simbólicos. Límites simbólicos que determinaban, por ejemplo, a dónde no ir. Porque ese lugar oscuro, ese lugar violento, más violento en la colonia, es un lugar habitado por categorías puestas por ellos, por placras, por chacas. Sí, todas esas personas consideradas amorales y que van cargando toda esta problemática que vive la colonia y el municipio en específico. Es decir, la tarea es tener atención en cómo se va relacionando el que se consideraba buen vecino de la colonia y el que consideraban el caca, el lacra. De manera que lo que hice fue tener atención en ese tipo de relaciones de sociabilidad que hay en la colonia. Esto yo creo que es lo fuerte de mi investigación. Que pone en el foco esas violencias invisibles que poco se sabe cómo son en concreto. Yo creo que tenemos este mal los académicos de hablar con un lenguaje creo que poco entendible. Entre ellos nosotros vamos construyendo un discurso que solamente está dirigido para albinarlo. Y dejamos de lado estas formas concretas que hay en la realidad. Justamente saber, saber cómo se dan estas formas concretas. Lo que utilizo fue la teoría como herramienta para yo estar observando lo que pasa en esa colonia. Tuve en mente que siempre al público que había elegido era a los vecinos de San Agustín. De un principio quise narrar todas estas experiencias tanto personales como de los vecinos. Un lenguaje sencillo. Sencillo para que el vecino, la vecina de la colonia entendiera qué pasa en el territorio que ellos habitan. Uno se va haciendo a las enseñanzas o a las disposiciones que le enseña el campo. De ellas, por ejemplo, traer dos celulares en caso de que se haya asaltado, no entregar el que sirve. Traer una cartera de repuesto o como ellos le llaman, el monedero del ratero. En caso de que se haya asaltado, entregar ese. Sobre todo, no contestar números desconocidos. Eso es muy curioso porque yo recuerdo muy bien que era un jueves, me estuvieron marcando dos veces, tres veces, cuatro veces un número de la Ciudad de México desconocido. No contesté. Viernes igual, no contesté. Lunes igual, no contesté. Y el martes, ya dije, ¿qué tanta insistencia es esa? Resulta que esa llamada era de la Academia Mexicana de Ciencias, diciéndome que había ganado el premio a la mejor tesis doctoral en la edición 2021. Estoy notificado. Son dos premios por categoría de Ciencias Sociales y en Humanidades. Y a final de cuentas, las personas con las que desarrollamos la investigación, entre comillas, sujetos de investigación, en realidad son personas que nos van enseñando y que aprendemos de ellas. Eso es lo fuerte de la etnografía, mantener este diálogo interdependiente entre lo que dice la academia, el discurso teórico, esas categorías que están ahí cristalizadas, importables por los libros, lo que la gente conoce y practica en el treno. Gracias. Gracias. Gracias.